Si a la calle yo salgo Y te veo con tu tumbao No quiero ser exagerado A ver si empezamos la aventura Desde tu sufra de deseo Haciéndolo todo eso se cura Si a la calle yo salgo Y te veo con tu tumbao No quiero ser exagerado Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Decidiste y cale a mi cama, mi cama Tú no me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale no es nada, cale a mi cama, mi cama Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Yo tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Yo tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño Yo tengo en espera por si luego me arrepiento A mí me responde y me habla bonito Si me dice que si yo le llego de un brinco Mi tema de la rubia está pegado en TikTok Y tú sabes que yo te la voy a comer Ey, esto que se da mía en el hotel Si te pido una cosa sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese culo tiene mucho que aprecer Yo te quiero pa' mí, pa' mí Tengo la canción de Dallas, baby Pero si te yo le di cuenta era pa' ti Y hace mucho segundo reno y tú encima de mí Pero me tienes a loco intentando pero no consigo Dime, papi, si te vienes conmigo Decídete que le hagas mi cama, mi cama Pero me tengo la cosa, intentando pero no consigo Dime, baby, si te vienes conmigo Dale, nena, que le hagas mi cama, mi cama Si con ella te he dedicado como siete Manda fotos tuyas que a mí me da yo en la mente Si tú a mí me llamaste, llego como un cohete Me manda a diablito y ya me pongo en decirte Y yo quiero verte, te la desnuda El mejor pretendiente, no estoy que pa' dudar Ella quiere ser suyo, tengo la cura Mi visto en su totito pierde cobertura Y tú quieres verme entera desnuda Y sé que quiere fingarme bajo la luna Si tú estás bellaco, yo tengo la cura Mi visto en mi totito pierde cobertura Ella está impaciente, no habla de amores Tengo mis piedras preciosas, gasto en el rol Tengo en el estudio, grabo, hago que lo no le Me gané doscientos mil, corones, cabrón Pero me tienes a loco intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Repite, dedícale a mi cama, mi cama No me tienes a loco intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena que es a mi cama, mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi y no apague la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi y no apague la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú